El a llegar, el a llegar con su carnaval, el precio da punto interno Con tus chinos a celebrar, cantar, bailar y gozar Con letra y melodía, acompaña con tus chinos El a llegar Bienvenidos a mi programa Turco Tinten Carnaval Bienvenidos a mi programa Turco Tinten Carnaval Bienvenidos a mi canal y a mi canal y a mi canal Carlton, ¿cómo estás? Buenas noches Turco, ¿qué estás aquí en la zona de Carnaval? Ya acabo aquí en este drive Ya acaban sin inscripción, no entranse y otros Que vi que me di, ya acaban enzayos a tomar lugar Carnaval prácticamente aquí en este rumbo Que me está aquí en la zona de Carnaval Y ya hay que trozos, me pongo bebidito 45 años de Carnaval pues ¡Wow! ¿Qué comas? Bueno, claro, bueno Yo no sé qué programa Ayer me gusta más chamele de cubos Bueno, ¿cómo no gusta? No, no ¿Qué comas falta cubos? No, no, no Está falta una belleza, me meney de nosotros ¿Qué voy a escribir? ¡Scribir! ¡Scribir! ¿Qué es un tiki? ¿Qué es un tiki? ¿Qué es un tiki? ¿Qué es un tiki? Bueno, ya nos vamos aquí cuando te pasa ¡Arcángela! 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 ¿Por qué, mene? ¡Arcángela! 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 Contame un señor escritora que habla, contame un detalle en un chiquito de la tumba, el nombre de arreglos costa un chiquito. El nombre de la tumba es el bing de mi canasta, es una tumba que vive en el segundo mes, es la arreglista de Herschel Rosario y también con la music school de María Cornelia. Buenas tardes, Lube. Un placer de volver a un programa. Buenas tardes. Me tengo un trabajo. Lube, ¿cómo estás? Para que tú vayas de nuevo, presentes tu tumba, más que Kiko, canta, vota y se bote. ¿Cómo no es el secreto? El secreto es simplemente más fácil y cortivo. Ok, vamos a escuchar. Tú rime y tú son un juego de rica. Ok. En ley de oro. Ok. En la ley de oro, yo diría que tú vienes más fácil. Siempre volveré a ver el secreto. Es decir todo lo que él le anotó. Es una palabra clasera. Clasera, ¿no? Clasera, ¿no? Cómo no lo gustan. Ok. Pero para mí, sí como cantante del tumba, yo viví con el herrador auténtico. Entonces yo viví así como compositor, el maestro. ¿Hay que enseñarles? Hay que enseñarles a mí. Entonces, yo viví en casa que a mí me representan aquí aquí. Ok. Ahora, ¿quién está arregla para tu tumba? El arreglista de mi tumba, es Gregorico Lina. Cuando no sentí que di Amos, Amos, tumba, ¿qué te tumba con Amos hoy? Amos, tumba, ¿qué te tumbas? ¿Qué te tumbas? ¿Qué te tumbas? ¿Qué? Sí. Ahora, tú me llamo Mama Carnaval. Ok. Ahora, yo me llamo Elia. A quien nos conoce, mi es hora de 24, la señora Akicha Albert. Akicha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás pasando tu instrucciones? ¿Pero me has ido aquí? Sí, exactamente, me has ido aquí. Me has ido aquí, me has ido a un vibe muy grande, nunca me has ido a ver si hay en diferentes productos y medios de comunicación. Entonces, hay un montón de cosas que están en los medios de comunicación, que también hay un plan para que estén. Yo me llamo en el festival de Tumba, y después de un año, un siente, y después de un Tumba, un maestro, que tiene un día de hoy. Sí. Bueno, después de dos años me llamo, y me llamo en tres años, y después de dos años me llamo sin participar en el festival, y ahora que me llamo en mi puerta, y participé con un buen Tumba. ¿Y qué es el nombre de Tumba? El nombre es un abrazo, y eso es lo que me llamo. Nosotros me llamo en la tecnología, nosotras de nuestro teléfono, y nosotras de un damos más bonito, y nosotras de un caballero, y nosotras, y nosotras, y nosotras. Y eso, y después de dos años me llamo en la calle. y nosotras de un buen día, que tal vez, un buen día, y nosotras, un abrazo, y nosotras. Bueno, metí una composición de mi mes, esta dice Oramundo te trae con este baile, entonces no me pregunto a mi mes también ¿Cómo te quieres este baile? ¿Pero dónde? Por ejemplo, este baile poco a poco, ¿estás seguro? Si Esta es la esencia de tumba, con nosotros vamos poco a poco Con nosotros para el carnaval pasa poco a poco Nosotros que gustan para nosotros bailan poco a poco Bueno, de un 30 así Si, pero esta es la temporada de carnaval duro, ¿no? Sí, 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 es que es una buena tumba Mi trabajo con gente, una tumba solo llega a dar duro, claro Un día más en tumba, Janice Buenas tardes, ¿qué con nosotros os crees de Janice? ¿Tiene efectiva de tumba ahí aquí? Bueno, hay aquí a Trover, una palabra, no sé papia Hay aquí que nos está viendo Javier Pepasa Que también nos está viendo Y todo lo que gusta negativo, nos está la que para atrás de la puerta ahí Entonces nos está abriendo la puerta para cosas positivas Entonces, hay que ver con las cosas negativas pasando a la puerta en la puerta Y ahora que tenemos que ir con las cosas malas atrás Y luego vamos adelante Entonces, para el positivismo, cosas que son buenos Pasa en la puerta durante la marcha, así Yo soy de la tumba como compositor y aquí me demandan tres titanes, tres bombas. Tengo dos mochambas, uno mochamué, me quiero hacer tres tumbas en el festival de tumbas, pero como cooperar y contribuir en grande con el Festival 45. ¿Puedo explicar tres bombas? Uno se llama papi de baña, y otro se llama stay fe, coma, y de mi de goza. Repite, repite para mi. Stay fe, coma, y de mi de goza. ¿Qué hay entre tres? Ayayay. ¿Qué hay entre tres? Hace 45 años de tumba, ¿verdad? Sí. ¿Puedo explicar qué hay entre tres? Entonces, cuando no se dice que es tumba, ¿verdad? ¿Qué hay entre tres? Ok, bueno, mi tumba, mi tumba, ahora es el compositor de tumba, Bernadina y el reglista de Angelo Borl Doppuel. Entonces mi agrupación musical de Tchun, cantando con mis personas de mi etiqueta. Entonces la composición llama Ey Deng, Teng, Eko. Bueno, aquí seguro, seguro, lo voy a esperar un poco a trope de Furgel. Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está mi fiesta, ya está mi cultura, ya está, 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 ya está. Y estoy seguro, no lo tengo más. Bueno, es compositor de Elie Senia, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, voy a dejar un poco de regreso y es una banda de danza. Entonces el título de Tumba es Stiffy, Amy de Goza. Bueno, cuando nos dicen que es Tumba, bueno, aquí en nuestra band de pueblo, tiene que un rapido de Smile, Gracias por ver el título de tumba de una composición de Gregorio Colina. Alegro para Gregorio Colina también, estoy metiendo en Dreams para acompañarme aquí. Entonces, ya, es un mensaje con la tumba que está en 13. Entonces, un mensaje, obviamente, que es el momento, ahora es el momento de llegar, es el momento de carnaval. Y en la final de los tours, está en Smile, y en los tours, está en Cross con el Smile. Que es el momento de Smile. Amantes de Buntumba, no es fanáticos, fanáticos de Dreams, de Festival de Tumba en general. No estoy, no comprendí que habría razón, no estoy ahí. Entonces, algo pasante ahí, tú eres sobre la día, no está mecha luna de marzo, pero por ahí ya razón. Ahora nos presentamos, hombre, no estoy ahí en carga, queremos, no estoy ahí en Buntumba, seis tumbas calientes, entonces no estoy en busca de corona, de seis, no hay. Sí, 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 ¿quién está de qué año? Es el compositor de Axel Vigueros, es el compositor de Axel Vigueros. Me tengo que asegurar que tengo trabajo que hace, está algo, me tengo que tener un nombre para presentar. Y yo, además, me tengo que tener un nombre para presentar con la confianza en mi amigo. Y tú, me tengo que tener un nombre para presentar. Bueno, esto es realmente un nombre para presentar. y el papá viene a darwin crack, el reglista está en el encargo de actor samson, y eso es lo que se llama Demboluga. Demboluga, cuando no se dice que Demboluga. Bueno, yo también, yo también ofrecio mucho más claro que el corazón es soporta, todo el mundo de criminalidad, economía, y el corazón es un barranco duro, de manera sin barrasar y soporta todo el mundo. Entonces, toda la cultura no hay problema, no hay ningún inversionista en cualquier edad del corazón. Me estoy acostumbrado a ir a la gente, entonces, el festival va a ir a la Caba, pero el festival crece y que crece, entonces, estoy de una satisfacción enorme por el momento de comenzar, ahora que puede ver con un gran festival de vida. Correcto, también hay cuatro, como decía yo, hay un chino, ¿no? ¡Chin Ping Li! ¡Chino! ¡Chino, dale! ¡Oh, ma! ¡Oh, ma! ¡Oh, ma, chino! ¡Nihao! ¡Buen tarde, buen tarde! Mi tumba está un cuadro de recuerdo. Entonces, esto es una tumba con mi trabajo con Gio, mi arreglista, mi arreglista, mi arreglista, mi arreglista, mi arreglista, mi compositor, y mi mestre compositor. Esta tumba llama un cuadro de recuerdo, supuestamente, eso picaba, pero lo que no sabía arriba, ya está, de manera tú ráñe tiene más, 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 más un discurso, ruta, etc. Entonces, como un pintor profesional, me traes una solución para nunca más no discutir el besaje. Mi tumba es chino, desde los años 40. Entonces, si hago chino, hace un buen trabajo, hace un buen trabajo, hace un buen trabajo, hace un buen trabajo, hace un buen trabajo. Y, con un poco de recuerdo, me gusta mucho. Un poco de recuerdo. ¿Y el compositor y arreglista de tumba? Mi compositor es Darwin Gragmes, que está para aquí, y el arreglo, y el Papa Bernardino también es compositor de Darwin, y el arreglista no tiene que hacer. ¿Y el bando con el chino? Mi trabajo con el bando, eso. Mi nombre es Rosalio Ortiz Apalem, soy segundo finalista de Irán y el Carnaval de 2015. Mi experiencia para la elección de Irán y el Carnaval. Es un poco de estrés, un poco de cansancio, pero también me satisfecho con lo cual, el día de la viernes nos brinda en el pueblo de Cochau en general. Es muy fuerte en el primer momento, cuando me inscrito en mi mes, mi abierta con el rey en el Carnaval, y está para dar un poco fuerte, y así está netamente lo cual que pasa. Estaba de una temporada, que mi y mi team, está sumamente duro, de un día en el lado, para esperar a un pueblo de Cochau, un buen show, lo cual con el mes para mirar, ya viernes es el último. Bueno, ya, esa que nos promete, el evento que me da participar, ya mirando, más al rey en el segundo, el 2014, entonces, me decidí también, que me da participar en la rey en el Carnaval. Bueno, la preparación de Cochau en general, se está muy intensiva, muy tremendo, pero, no me da ganar, satisfecho con el trabajo y el trabajo. Y, la vida, ya que está en el tiempo, y los que hagan un buen escritito, hay un buraco, y también que, porque en primer lugar, me aparecen en la rey, pedirle Dios, que hay una fuerza y sabiduría, para leerles, ojalá ver laago. Y ahora, los problemas, son los que se detienen, no hay nada que sonarían. Por eso, como un niño, siempre debes de presión, no presión, es decir, algo malo, pero, lejos a mi mamá, lejos a mi mamá, Y mi team, nos siguen al final de otra edición de Turcutín de Canavá al Cáncero con Basí presentando al público en casa. Wow, tremendo. Me está súper emocionado con la oportunidad aquí. Ya, nuestra vibe es la siguiente edición. Ya, para no saber qué opinas, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, a mí tuve, mañana tuve viernes, ensayo en mi tumba. ¿Qué es eso? A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Eh, ya, ¿no? Bueno, ¿qué desea a Basí? Bueno, me desea a Basí un feliz anoche. Entonces, no olvidéis de seguirnos en Facebook y YouTube, porque a Basí queda up-to-date con todo, todo, todo novedad y turcos nuevos, con lo que nos viene presentado a Basí. Teo un siguiente edición de Turcutín de Canavá.